La tasa de positividad del COVID-19 ha alcanzado un 23.7%. Tan solo el pasado martes se registraron 4.342 casos del nuevo coronavirus en el país. Autoridades del Ministerio de Salud indicaron que Guatemala atraviesa una quinta ola de contagios, de la cual se han contemplado dos escenarios. El primero es que la cantidad de casos alcance hasta los 6.000 y disminuye a finales de julio. El segundo es que esta nueva ola se extienda hasta finales de agosto. Autoridades explicaron que pese a este aumento de casos, los indicadores aún no apuntan a una modificación en las medidas. De momento, por las características que la enfermedad tiene, no vemos impacto sobre ninguno de estos dos indicadores, que son los que deberían de regir los cambios en las medidas. O sea, tenemos un alto número de contagios, tenemos un número de casos activos superior, pero no hay un impacto directo sobre los dos indicadores más importantes, que es el porcentaje de ocupación y la tasa de mortalidad. Mientras esto no cambie, creo, y por eso de nuevo el llamado, a que la población se cuide, que usemos las mascarillas y mantengamos el distanciamiento social. La aparición de nuevos sublinajes de Omicron es una de las causas del aumento de casos. Se trata de las subvariantes VA.4 y VA.5, las cuales podrían ser inmunes ante la vacuna. A esta se añade la presencia de la subvariante VA.2.12.1, la cual es un 25% más contagiosa y que fue detectada semanas atrás en Guatemala. Estas sublinajes, que es además de ser también muy infecciosa, porque sigue siendo Omicron, es de que tiene una alta capacidad de evasión, digamos, a la protección inmunitaria que uno ya ha adquirido por otras infecciones que uno haya tenido antes o por la misma vacunación. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver nosotros una enorme ola a partir de este momento de reinfecciones, digamos, otra vez no uso mal el término enorme ola, pero sí vamos a ver más casos de reinfecciones, puesto que, digamos, estas dos sublinajes tienen la capacidad de evadir el sistema inmune y una vez uno ya esté vacunado. Con fines de análisis, las autoridades actualizaron el semáforo epidemiológico, en el cual se observa un aumento en los municipios en color rojo. Estamos migrando a todo, prácticamente el mapa en naranja y estamos ya con un aumento de más del 100% de casos de municipios en rojo. Migramos al 23 de junio, teníamos 10 municipios en rojo, 203 en naranja, 127 en amarillo. Ya con esta nueva actualización, digamos que preliminar, que estamos haciendo del semáforo, estamos hablando de 99 amarillos, 219 naranjas y 22 rojos. Con relación a la ocupación hospitalaria, autoridades indicaron que esta aumentó en un 11% en pacientes moderados y en un 12% en pacientes severos. En los últimos días han sido hospitalizadas 234 personas, de las cuales el 66% no estaban vacunadas. En los últimos días han sido hospitalizados 234 personas,